El ser humano nutre con su presencia. Cuando nosotros vamos caminando, vamos hollando el camino, pero no solo hollamos el camino, sino que nos estamos sembrando con nuestra vibración, estamos nutriendo la naturaleza que a la vez nos está nutriendo a nosotros. Eso es recíproco. Cuando vemos las huellas que han generado culturas enteras a lo largo del tiempo, el camino de Santiago como un río de cultura y un río de vida, un río de esperanza, un río de devoción, un río de comunicación con anhelos superiores. Cuando nosotros miramos el monte Cailas, los montes sagrados de la humanidad, y los millones de peregrinos que lo recorren, realmente estamos viendo un río de humanidad que está restableciendo corrientes o está fijando corrientes que le dan sentido a la comunicación en la tierra. Así que cuando servimos, cuando peregrinamos, cuando estamos contentos y hacemos caravanas de sanación, cuando servimos, cuando favorecemos la comunicación para que podamos realizar en vivo y en directo que somos una sola humanidad, que todos somos parte de todos los otros, que el África no está separado de corazón, ni Suramérica, es simplemente por allá el tercer mundo, cuando sabemos que somos una sola humanidad, un solo mundo, un solo planeta, entonces cobran sentido algunas cosas que parecen aisladas. Cada uno de nosotros vino a dar una nota que es única. Y cuando unimos nuestra nota a la nota de otros y podemos formar una sinfonía, y cuando esa sinfonía se hace, la sinfonía colectiva del amor, el movimiento, el servicio, entonces rescatamos el sentido de vivir, la alegría de vivir, nos humanizamos y esa es la condición para vivir un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.